Y aquí están estos tres grandes del espectáculo chino de don Jaime Badel, gran actor, don Nascando González, el mejor humorista de Tebaí, don Tomás Vidella, gran actor. Qué suerte que se hayan juntado los tres para hacer esta obra que... Mira, con quien he hablado le ha encantado. No sé qué puede ver, realmente... Personas que no tienen nada que ver con espectáculos, otras que tienen que ver, no van a faltar los envidiosos también, pero para qué vamos a hablar de eso. Quiero decirle al público que don Jaime Badel tiene 31 películas, es actor de cine, sencillamente. 40 telenovelas. Tomás Vidella, 10 películas, 20 telenovelas porque se ha dedicado bastante al teatro. Acuérdense de Cabaret Villú, no más. Y Coco Legrán, 12 monólogos que han durado cada uno o tres años, por lo menos. Mínimo tres o cuatro años. Así que estamos en presencia de tres grandes del espectáculo chino de Sin Duda. Y a nosotros se nos ocurrió, viejos de mierda, que fuimos a ver una muy buena obra. ¿Qué pensarán ellos del momento que está viviendo el país? ¿Los viejos de mierda? Sí. No tienen opinión. ¿Por qué? Porque están hechos mierda. Tanto. Sin opinión. No tienen ninguna opinión. Y si tienen, a nadie le importa un pico lo que piensan. ¿Qué se van a venir a preocupar ahora los viejos? ¿Ustedes son jubilados? ¿Ah? ¿Jubilados? No, yo no me he jubilado tú. Yo me jubilé. A los 65 años me jubilé. ¿Y la renta es alta? ¿La renta mía? Bueno, yo ya la dije, 175 mil. Si me llego a morir, mi mujer queda con un montepío de 90 mil. Ah, pero te has salvado. Sí, por eso es lo que digo yo. ¿Para qué voy a empezar? Estás alos soldados. ¿Qué estáis ahora? ¿Tú te jubilaste, Tomás? No, ¿de qué me voy a jubilar si no tengo de qué jubilar? ¿No tienes continuidad en ninguna parte? Nada, no tengo continuidad en ninguna parte. He trabajado donde me llaman voy. Tendría que hacer una... Tendría que llenar las lagunas. Claro, las lagunas que son las que hacen bajar en la cosa. Oye, no, para llenar las lagunas yo tendría que hinchar a picar porque... ¿Y tú por qué no te has jubilado, Jaime? De dejado. Eso se tiene una situación óptima. Óptima, óptima. Pero me voy a jubilar porque si no esa plasta se va a morir ahí. Claro. Tomó un pa' dentro, tomó un pa' dentro. Tomó un pa' dentro, sí. Es un aporte al desarrollo de Chile también. Hay que comer a arenal también, güey. ¿Tú has ido a la marcha? No. ¿Sabes? Por dos razones. Primero porque no puedo estar de pie más de diez minutos. Me canso. Y ahí no hay un banco. Los bancos que había ya lo hicieron mierda. Así es, también. Y lo otro es que no puedo arrancar. O sea, llegan los pacos, güey, me empapan. ¿Y tú, Alejandro? No, yo... Yo la verdad que, este... Sí. Yo he ayudado mucho a mi mujer. Sobre todo el día 8 de marzo. Celebramos nuestro aniversario de la independencia personal. Así como las mujeres se liberaron, nosotros dos también nos dimos ese espacio de liberarnos ambos. Ella se dedica a hacer su trabajo y yo me he quedado en casa. Alguien tenía que hacerse responsable también del hogar. ¿Y hacerse aseo todo? Yo hago aseo y hago comida. No me queda muy rica, pero igual. Ella no, porque ella se levanta temprano, como es ingeniero hidráulica. Le ha ido bien. Ha estado trabajando bastante bien. Se levanta seis, seis y media de la mañana. No toma desayuno en la casa, pero... Mira, si no está viajando, está revisando represas o si no, riesgos industriales. Riesgos automáticos. Y fíjate que le ha ido súper bien. Le pagan cash, porque la vieja es más rápida que una, ¿cómo se llama? Transferencia electrónica. Además, le gusta todo al contado y cash. Ama la liquidez. Como es ingeniero hidráulica, está bueno. Entonces, ama esa cosa. ¿Y reparte el dinero con el esposo? No, no, no. Solamente a mí me mantiene completamente bien en la casa y se encarga de todo. Yo simplemente... Y juega fútbol, porque como se empoderó, juega fútbol. Ha convertido la casa en una verdadera cancha de fútbol. Lo que se le cruce por delante lo patea. Y entonces, yo estoy bien, no me puedo quejar. Y tú, Tomás. No, yo no voy a las marchas porque, un poco por lo que le pasa a Jaime, yo camino dos cuadros y tengo que parar, ¿entendés? Porque por las piernas... Es lo único problema que tiene uno que es la circulación de las piernas. Entonces, te cansas. Y como toda la gente... Yo pienso que lo único que sigue cumpliendo años soy yo. Porque el resto de la gente se quedaron chancados en los sesenta y tantos. Y de ahí no nos mueve nadie, porque de repente me dicen, sí, pues yo tengo sesenta y dos. Pero, ¿cómo? O sea, cuando estuvimos en ese programa juntos, tú tenías dos años. Pues le digo, no creo que no te hayan llevado de jurado a una cosa. A los dos años, pues imposible. Imposible. ¿Tú te quitas la edad? No, no, yo al contrario, me agrego más para que se conserva bien. Para hacerlo todo al revés. ¿Y tú, Jaime? ¿A qué? ¿Tú? ¿Te quitas la edad? No, no. Pero tú has sido un galán eterno. Sí. Eterno. Exactamente eterno. Han dicho las palabras exactas. No, pero cuando joven con chiquillas, joven después de papá, después de abuelo, pero siempre con alguna... Con algo. Con algo. No, no me quito la edad, no. ¿Y la obra cómo anda? Hace tiempo que no se ve. Bueno, hemos tenido, por razones ajenas a nuestra voluntad, que suspender... Funciones. Funciones. Bueno, todas las funciones a partir de septiembre. No hemos podido trabajar... Se produjo un efecto dominó. Que todas las... Nosotros trabajamos a 90 días. Esa es la carga de trabajo. La planificación. A 90 días vamos dando carga de trabajo. Y si no conseguimos el trabajo, lo generamos nosotros mismos. Como productores que somos también del espectáculo. Pero es difícil. Ahora tenemos la suerte de que Montichelo va a hacer una cuarta presentación nuestra. Y yo creo que por el movimiento ya que se ve de ventas de entradas vamos a estar muy bien. Va a ser un éxito. El 14. El 14 de este mes vamos al Montichelo. Los viejos de mierda atacan otra vez. Y en enero vamos a estar presentando la obra de Viejos de Mierda en el Teatro Nescafé de la Sarta. Perfecto. Que ahora ya ha abierto nuevamente las puertas y eso también nos ayuda a nosotros. El mes de enero para nosotros es muy bueno acá. Magnífico. Viejas de Mierda. Una obra homónima de usted. Sí, es que es de la tía. ¿La vieron usted? ¿La viste tú? Sí, sí la vi. ¿Qué te pareció? Sí, bueno, es distinta, es muy distinta a lo nuestro. Ah, es distinta. Es muy, muy distinta. Pese a que la escribió la misma persona que Rodrigo Castilla. Sí, sí. Pero son historias totalmente distintas. La historia en sí, la historia es diferente, sí. ¿Tú la viste, Alejandro? No, yo no la he podido ver porque trabajo en los mismos días y cuando tengo el mismo problema a los cartelos, que para mis días libres salgo a caminar. Si no estoy en arriba del escenario, me mandan para cualquiera. ¿Tú la viste, Jaime? Sí, sí. ¿Te gustó? Sí, sí, está bien, sí. ¿La ha ido bien también? Está bien, está bien, la ha ido bien. Sí, pero es cierto, no tiene nada que ver con los viejos. Es otro cuento. Es otra historia. Sí. Y otra forma de mirar las cosas. Y a propósito de viejos, ¿ustedes se sienten un poco desplazados en general? No. ¿En el día a día? ¿En el país de Chile? ¿En este país de ustedes? No, para nada. ¿No como de ustedes? No, para nada. Uno es muy bien recibido en todas partes. Y además le hacen caso en lo que dice, le respetan las opiniones, lo escuchan. No hay envidia, como estamos viejos, somos inofensivos. No, es muy agradable para un viejo vivir aquí. ¿No es cierto? ¿Parte de esto va? Totalmente. Claro, porque uno dice cosas y siempre quedan en la memoria, pero en la memoria. Porque siempre tú tienes la sensación de que no te vieron. Que fuiste al evento, al lugar, pero nadie te vio. Porque uno se pone transparente con los años. O lo mejor andais penando. A lo mejor, y digo yo, a lo mejor, y lo peor es que uno dice, ¿y para qué habré venido si estáis contando una historia y en la mitad de la historia te interrumpen y te dicen, y no, usted no siga, vamos a hablar de esa cosa. ¿Estás de acuerdo con Tomás? Completamente. Todo lo que hiciste antes de una ironía. Eso es lo bueno. Oye, a ver, veamos qué piensa la gente en la calle, si a la gente mayor se le desplaza, se le escucha. Veamos. Yo creo que, personalmente, creo que no reciben el respeto que debiesen recibir. No tienen el acceso que deberían recibir ni las facilidades económicas para poder solventar todas sus necesidades, por ejemplo, con respecto a la salud, los fármacos, entre otras cosas. Mal, porque se abandona, menciones miserables, no se le respeta. La encuentro despreocupada, porque hay muchos hijos que quizá nos hacen cargo de sus padres, o como sociedad no nos hacemos cargo de nuestros adultos mayores, cosa que debiera de cambiar. Creo que se les olvida un poco, nos olvidamos de nuestras personas mayores, creo que falta diálogo y más presencia en general. Pésimo. No hay educación. Mal, mal, a la gente mayor se le trata mal, porque se le invaden sus derechos, no se le privatizan sus bienes, entonces yo creo que está súper mal ese tema de la tercera. Ojalá lo puedan solucionar luego, y un mensaje a la autoridad es que se pongan vivitos, por favor. ¿Qué le parece? Increíble, pero ¿por qué, ya que se conmueven tanto de los viejos, cómo en ninguna micro o en un metro tienen la voluntad de darle el asiento a un viejo? Sí, no hay mayor deferencia y se le escucha a poco, rápidamente le dice ya, ya contaste ese cuento. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Y si no empecé ni a contar, si estaba recién empezando. ¿Es difícil esta edad? No. ¿No? ¿Es frágil? No, en serio, no. Claro, uno ve, exacto, se hace más frágil, pero no es tan difícil. ¿Y para ti? Se puede hacer de todo, pero lento. Sí. Muy lento. Sí, muy lento. Muy lento y con ayuda, generalmente. Sí, y también uno tiene la capacidad también de sorprenderse cuando tiene la oportunidad, por ejemplo, de gozar el vuelo de un colibrí, fijarte en una flor, te llama la atención, o la cosa simpática del niño chico. Entonces uno se entretiene, observa, observa y no participa, observa. Y lo terrible es darse cuenta que uno se está despidiendo en el fondo, se está diciendo hasta luego, hasta luego de esta yo me estoy yendo ya. Ya no vengo llegando como la gente más joven que está recién empezando todo una historia. Aquí está terminando. Oye, lo terrible es que ir a la... a las farmacias hoy día, es como ir a la joyería. Porque tenés que llevar un saco de plata, porque la única manera que... Yo ayer fui a comprar dos cositas y ¿cuánto leo? 72 me dice. ¿Compraste Viagra? A ese precio, cierto, que ha... No, pero lo peor es que... 25 lucas la pastillita. No, pero... La 100, digo yo. La 100, la 100. ¿Tomas muchos remedios tú? Bueno, cualquier cantidad, pues la mañana me los toma puñados. Me mando un puñado para ellos y que a ellos se las arreglen como puedo. ¿Poco? ¿Poco? ¿Y tú? Yo, a ver, cuatro, cinco, seis, cinco... Son como ocho remedios que tomo diario. Cuatro en la mañana y otros cuatro o cinco en la tarde. Y cuando se me olvida no tomo nada. Porque también me pasa. ¿Es difícil esta etapa de la vida? Es difícil, claro, es difícil. Porque se tiene menos ilusión. Es un poco... Se va poniendo uno un poco escéptico, ni lista y ya, chao. Claro, de repente te dan ganas de no contestarle a nadie. Ya hayas hablado todo ya en su vientre. ¿Hasta cuándo voy a estar opinando? Yo estoy tranquilo. Y ahora, como te digo, como está mi mujer empoderada... No sé por qué le llaman así, pero empoderamiento. En todo caso, la palabra es poder. Porque... Pero nosotros, claro, estamos ocupando una palabra inglesa. Empower. Entonces, empoderamiento. Le inventó un hueón aquí. Todos quedaron empoderados. Y eso es lo bonito. Y es un neologismo. Pero ya tiene un impacto. La vieja, yo te digo, a mí me tiene impactado. A ver, nos va a contar después de los consejos, Alejandro, sobre su esposa que se empoderó. ¿Y tú, es difícil esta parte de la vida? Es difícil. O sea, es difícil porque uno... Por el paso del tiempo. Entonces, uno tiene la sensación de que tiene que hacer todo urgentemente al tiro. No tienes tiempo para esperar. Entonces, el tiempo ese de espera no existe ya. Ya se acabó. Entonces, ahora hay que hacer las cosas ahora. Ahora. En este minuto. Y don Alejandro González Coco Legrán iba a hablar de su señora, el empoderamiento. Antes de ir a comerciales dijo... No, sí, estaba hablando, pero es una broma para entretenerme un rato. Entretenerme. La señora llamó en el... En los comerciales. En los comerciales llamó y le dijo, mira, por cuál, me seguía hablando mal de mí. No te recibo en la casa. Después que ha jugado fútbol, yo también he tenido que controlarme porque de repente algo le parece mal, agarro un cojín del living, le pego una patada excomunal, me hizo bolsa el cuadro del comedor que representaba la última cena. Sobre la marcha me gritó, última vez que te sirvo la cena. Ya estoy harta de vivir encerrada en esta casa. Esto me embrutece, me envejece y nadie me lo agradece. Ahí me di cuenta que tenía que cambiar. Y me he transformado yo en un servidor de ella. ¿Cómo no voy a estar feliz? Oye, ¿piensas cambiar algo de la obra con la contingencia? Porque tú tus trabajos anteriores siempre ibas adecuando un poco. Adecuando. Bueno, parte de la misma vejez, por eso voy hablando yo que uno de los problemas que tengo con mi mujer que también son las relaciones sexuales, porque ella sufre el síndrome del hipopótamo. Necesitamos hacerlo bajo el agua por un problema en las articulaciones. A propósito de articulaciones. A propósito de articulaciones. No, osteoartritis. Osteoartritis. Eso es lo que tiene que tomar. Eso es lo que tiene que tomar. Esa es la que tengo que tomar. Y para la cabeza también. Me refiero al cerebro. Al cerebro. Al cerebro. Bueno, usted va a leer un... No, no, tenía aquí anotado para decirlo exactamente. Vamos a estar el 14 de diciembre en Gran Arena Montichelo, estando viejo de mierda, y vamos a estar el día 9, 10, 11 y 12 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. No se lo pueden perder porque la verdad la obra está muy buena, muy entretenida, se pasa un momento muy agradable y la gente que la ha visto, hemos compartido opiniones, están todos muy satisfechos, muy contentos de haberlos visto. Y necesitamos reactivarnos porque ya vimos todos los otros efectos especiales, fuegos, todas esas cosas ya las vimos. Ahora hay que volver al teatro, hay que volver a contar, claro, sin efectos especiales. Sin ningún efecto especial. ¿Y tú miras de la situación de Chile en este momento? No, es muy serio lo que está pasando, es muy serio lo que está pasando y realmente es doloroso ver cómo nos estamos destrozando nosotros mismos y eso es fregado. Ahora, las necesidades que tiene la sociedad, el pueblo, todo el mundo, son absolutamente lógicas y verdaderas y necesarias para cambiarlo, porque no puede ser que uno vaya a la farmacia y tenga que gastar una fortuna para poder seguir vivo. Yo creo que tenemos que respetarnos un poco más. Hay tres componentes que se están yendo al diablo, la razón, el desarrollo y la tecnología, porque el hombre no ha querido escuchar y no le ha dado la importancia tampoco a entender lo que está pasando. Escuchar es un inhalar que alberga y protege al otro. Cuando yo te escucho te estoy habilitando, existes para mí. Sí, pero toda esta cosa así de pecho dilatado, tan macanudo. Hemos tenido que asimilar demasiadas cosas en muy poco tiempo, porque había un cambio fundamental, radical en todo sentido. Muy bien. Entonces hizo todo un tiempo. ¿Y tú, Jaime, que piensas igual que ellos? Pienso, no, no pienso igual, porque imagínate, no, 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 no. Yo creo que nosotros pensamos como en el siglo XX y estos problemas son del siglo XXI. Y la galla que está en la calle es del siglo XXI. Y no lo entendemos. Sencillamente no sabemos de qué están hablando. Eso me pasa a mí, no entiendo. Porque es un movimiento que no tiene líder. Los líderes eran básicos en el siglo XX, que hablaban y hacían discursos. Veas el caso de Frey, de Allende, hablaban. Alessandri. Ese menos. Sí, pero lo leía, lo leía, pero leía una cosa coherente lo que quiero decir. Claro, claro, exacto. Pero ahora no. Desde su punto de vista. Ahora los líderes son los teléfonos celulares. ¿Cómo se llaman? Los Twitter. En una palabra, ¿por qué tiene que ir a ver el viejo de mierda el público? Porque es la mejor obra que se ha escrito en el siglo XXI. Muy bien. Yo creo que tienen que verla como, de alguna forma, para cambiar la visión de los viejos. Porque estos serán viejos de mierda, como dice el título, pero realmente son viejos felices haciendo lo que hacen y luchando por lo que hacen. Sí, que tenemos que, para liberar toda la tensión que estamos viviendo todos, ¿verdad? Es bueno ir a ver los viejos de mierda porque es una manera de liberar tensiones. Y para poder entender las cosas, no hay nada mejor que liberar la tensión. Muy bien. Y para que liberen la tensión ellos también, porque son seres humanos, lo invitamos a Ostradazócar para que tenga una buena... ¡Ah, padre, qué bien! Don Coco Legrán tuvo conmigo ya en Ostradazócar. Están estupendo el marisco, estupendo el pescado. Hay una terraza magnífica que se puede mirar para afuera, estar muy grato, muy incómodo en Ostradazócar que está en Suecia. Sí, ahora está en Suecia. 4-2-8 entre Lota y Carmen Silva. Suecia, 4-2-8 entre Lota y Carmen Silva. No deje de asistir porque va a pasar un momento realmente agradable. Don Jaime, me inscribo a usted, un gran actor. Alfredo, muchas gracias. Don Alejandro González, que no le puedo decir Coco Legrán porque no me resulta. No le resulta. Bueno. Somos amigos de toda una vida, entonces nos tratamos como los nombres verdaderos. Ha sido un placer una vez más. Un millón de gracias. Tomás, como siempre, un placer. Que les vaya estupendo, se lo merecen porque son tres grandes de la escena nacional y que están haciendo una obra realmente entretenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Y a ustedes muchas gracias también. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, y que les vaya muy bien porque tenemos una linda semana.